Bueno, nosotros continuamos con Pensamientos Críticos y le damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la FLAXO. Y a propósito, doblemente felicitaciones, porque van a tener el honor de jugar la final contra el Melec. Pero sobre todo, la más importante es que ha sido designado uno de los 50 intelectuales más influyentes de la región. Un orgullo ecuatoriano, Fernando, te felicito. Es el reflejo de tu gran labor que estás haciendo en el mundo intelectual a través de la FLAXO y a través de tus conferencias internacionales. Porque hoy, en este año, has pasado en aviones. No, muchísimas gracias, Carlos. Sí, me siento muy, muy honrado y muy contento también por esta designación, en la cual están personalidades de la talla de Papa Francisco, el Premio Nobel de la Paz, Arias de Costa Rica. Oscar Arias. Que está el Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, en fin, una pleia de escritores intelectuales, etc. Y han tenido la amabilidad a mí de incorporarme en esa lista, así que obviamente estoy muy, muy contento. Bueno, y la familia aprecia ese resultado también porque has estado prácticamente a un centro del Ecuador este año. Sí, sí, acabo de llegar el día sábado, precisamente, del último viaje que tengo y mañana salgo otra vez de viaje. Bueno, entonces, a exprimirte en este tiempo de entrevista. FIFA Gates, a ver, era una crónica de una caída anunciada, el tema del fútbol profesional a través de la FIFA y sus adyacentes, ya vemos así. ¿Ha descubierto realmente, o estamos frente realmente, a un hecho de corrupción que refleja redes de mafias empresariales dentro del fútbol profesional? Sí, yo creo que es clarísimo. Justamente yo había escrito un artículo con esto de la crónica de un hecho anunciado, una corrupción anunciada. Lo que hace Loretta Lynch, que es la fiscal de los Estados Unidos, es descubrir a través de un personaje bastante oscuro, Chuck Blazer, que había toda una estructura organizativa dentro de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, donde prácticamente todo se compraba y todo se vendía. La FIFA prácticamente era un mercado, pero que operaba al margen de la ley, es decir, era una economía ilegal. Se compraban votos para designar sedes de los torneos mundiales, se compraban votos para nombrar presidentes, nombrar comisiones, se compraban los derechos de televisión, que es el rubro más grande que entra al fútbol. En fin, la FIFA era un gran mercado. Y lo que estamos viendo es el primer coletazo fuerte después de lo que ocurrió en mayo, donde aparecieron 14 personas que estaban sujetas a prisión. Ahora, que el fútbol profesional es un negocio no es ningún pecado, por eso es profesional. Pero ya se veía venir no solo en términos de los hechos de corrupción, en términos de prácticamente comprar sedes, o comprar votos, etcétera, etcétera, o derechos de televisión, sino también viene de mucho más atrás. El tema de poder facilitar la negociación o transacción de derechos deportivos de chicos menores de edad. Sí, no hay trata de personas, hay trata de inmigración irregular. Nosotros mismos hemos tenido en el caso ecuatoriano coyoterismo. Bueno, casualmente un representante de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, que fue privado de libertad en su momento y vuelve a ser privado de la libertad. Ahora no, normalmente cae. Hemos tenido la presencia de narcotráfico en muchos equipos, en muchos países, esto de las apuestas ilegales. En fin, yo creo que hay una inmensa cantidad de estructuras que no solo están dentro de la FIFA y sus distintos niveles de organización regional y nacional, sino también en las periferias del mismo. Por ejemplo, esto de las apuestas, la FIFA no tiene nada que ver. Pero hay muchos partidos este rato. En Europa están, entre dicho, más de 260 partidos porque se compraban los resultados. Bueno, y eso en todos los deportes. Bueno, iba a decir en el boxeo, yo no sé si el boxeo realmente es un deporte, pero en todo caso, bueno, no quiero herir susceptibilidades de los aficionados al boxeo. Pero vamos a lo siguiente. Pero hay algo que llamó la atención durante mucho tiempo, pero que incluso los países sucumbieron, que es que la FIFA o las regulaciones de la FIFA y del fútbol profesional estaban incluso por encima de legislaciones de los propios países. Sí, ese es el poderío que construyó la FIFA. Básicamente eran dos cosas. Uno, el monopolio del fútbol. La única instancia mundial que puede organizar el fútbol es la FIFA. Y la segunda que viene de esta misma es que se produce un blindaje impresionante al extremo de que la FIFA está por encima de los estados nacionales. Por ejemplo, Ricardo Vasconcelos acaba de sacar la semana pasada un artículo de la doctrina Saltos Guale, que era básicamente eso. Y pongo dos ejemplos. Uno, la elección de Luis Chiriboga, o la reelección de Luis Chiriboga a principios de este año, se hizo después de que un juez de la provincia de Manamay impugnó a los representantes a la Asamblea diciendo que no tenían personería jurídica en el sentido de que no respetaban la ley del deporte. Y se tuvo que aplazar. Pero simplemente se aplazó una semana y votaron los mismos que no tenían esos derechos consagrados por la legislación ecuatoriana. Y el segundo, esta cosa inacabable de los derechos de los futbolistas del trabajo. ¿En qué artículo del Código del Trabajo, del Código Laboral, se establece que a una persona le pueden pagar, no le pueden pagar hasta tres meses? Pues en ninguno. Y entonces aquí se construyó justamente esa doble situación. El monopolio del fútbol, que es la base principal. Y en segundo, la posibilidad de excluir a un club, a una persona, etc., por recurrir a las leyes nacionales de cualquiera de nuestros países. Ahora, pero vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los correctivos? Es decir, ¿de quién dependen los correctivos? Porque ¿tienen que tomar los correctivos los mismos que han transgredido? Porque ahorita el problema pasa por credibilidad, por legitimidad. Es decir, ¿tienen la autoridad moral, la fortaleza ética para poder reconstruir la FIFA? ¿O estamos migrando hacia nuevos conceptos de organización del fútbol profesional? No, yo creo que estamos ya cambiando. Ahora, de hecho, lo que tú dices respecto de que van a tomar la decisión los mismos que están involucrados, es así porque la FIFA es una especie de clientelismo. Un mercado que se desarrolla sobre la base de reales clientelares. Entonces, hay unos que ofrecen y otros que reciben. Y eso está prácticamente en la Comebol, en la CONCACAF, como en la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Pero hubo un punto de quiebre. Los auspiciantes comienzan, los auspiciantes de la FIFA, comienzan a pedir o comienzan a exigir cambios y comienzan a presionar para que también haya un recambio en la dirigencia. Bueno, ahí hay una cosa bien interesante. Mucha gente se ha preguntado, ¿y por qué los Estados Unidos entran en esto? Y yo creo que una de las razones, aparte de la geopolítica que significa el fútbol frente a la sede en Rusia, frente al peso que tiene el fútbol hoy día en los Estados Unidos, es justamente los sponsors, las empresas que están auspiciando el fútbol mundial. Hay seis empresas de una magnitud impresionante, corporaciones mundiales, de las cuales cuatro son de los Estados Unidos. Dígase Coca-Cola, la de hamburguesas, que se me va el nombre, está Visa, está Budweiser, etc. Casi todas ellas son norteamericanas. Y entonces aquí lo que están haciendo los Estados Unidos es preservando sus intereses económicos. Y me da la impresión que eso va a pasar, y está pasando ya, no solo en el nivel de la FIFA, sino también en las asociaciones y federaciones nacionales. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si yo promociono mis valores con un deporte que está manchado, como lo que ocurre en este momento... Afectas marcas. Obviamente. Afectas imagen, reputación de la marca corporativa. Y eso creo que es lo que está pasando ya en este momento. Ahora, en el caso ecuatoriano, se ha suspendido por 90 días al presidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Pero lo que se viene diciendo del presidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, en que ha estado involucrado en estos temas, evidentemente el derecho constitucional es, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, le ha hecho perder piso en términos de credibilidad, en términos de confianza, y hay una afectación de imagen y reputación de la marca de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. A tu criterio, ¿Lucho Chiriboga debería renunciar? ¿O la Federación Ecuatoriana del Fútbol debería destituirlo en caso que él no renuncie? O sea, yo creo que por el propio honor debería renunciar. A mí me parece que en una situación como la que él está, está arrastrando a todo el fútbol ecuatoriano. Incluso las mismas cosas que él hizo positivamente, como llevar a varios torneos internacionales a la selección. Todo eso está perdiendo. Si renuncia, pues simplemente lo que hace es separar su cuestión personal de la cuestión institucional. Este rato es imposible que eso ocurra. Porque incluso hay unos recursos económicos que el propio tesorero de la Comebol explicó que a todos los presidentes de las federaciones nacionales les entregaban una cierta cantidad de dinero mensual. Por ejemplo, yo no sé si eso, como ha ocurrido en los casos de Bolivia, Venezuela, etc., están siendo deducidos del impuesto a la renta. Simplemente por poner un ejemplo. Entonces, yo sí creo que eso debería ocurrir para bien del fútbol. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sale Luis Chiriboga, bueno, con estos 90 días. Carlos Villasiz asume, que me parece que es la lógica de la transición. Pero la imagen y la legitimidad de las autoridades que han trabajado en ese mismo marco institucional está muy desprestigiada. Entonces, a mí lo que me parece es que ahora en enero lo que deberían hacer es un congreso extraordinario donde elijan nuevos dirigentes, pero nuevos, nuevos dirigentes y no que sean parte de la misma situación. Pero ahí viene otro problema. El problema es que pueden convocar a la Asamblea Extraordinaria para designar esos nuevos, nuevos dirigentes o dirigentes que están ahí, que quieren a lo mejor asumir y que tienen sus intereses también en querer asumir. El tema es, ¿qué tipo de convocatoria van a hacer? Porque si solamente pueden votar aquellos clubes que están al día en el pago con los jugadores, uno, no va a haber coro, o dos, va a ser crónica de una selección anunciada. Bueno, lo que está pasando este rato es que ya empiezan las pugnas por la presidencia. Entonces, lo que se ve claramente es una, el caso de Villasís, que me parece que está tomando distancia frente a Luis Cherioboga, incluso me parece que hay algunas medidas de utilizar, serrucharle el piso, como se dice vulgarmente, y el otro es Alex de la Torre, que incluso ya en los corrillos de la propia federación y en las declaraciones públicas que ha hecho, es que esta Asamblea, que estaría por convocarse para el 8 de enero próximo, la Asamblea Ordinaria, no podrá realizarse porque los clubes no han pagado a sus futbolistas. Y entonces, lo que vamos a tener no solo es una cefalía por parte de la parte ejecutiva de la federación, sino de su membresía, de su asamblea. Entonces, la crisis va a ser mucho más grande de lo que ya es en este momento. Pero eso significa entonces, eventualmente, una prórroga de Carlos Villasís en las funciones. Pero ahora voy a algo. El mundo es de percepciones y de mensajes, Fernando. Se habla en la Liga Profesional ya desde algún tiempo, pero por primera vez, al interior de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, hay un mensaje o una declaración en favor de esa Liga Profesional del Fútbol, y casualmente la da el propio Carlos Villasís. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, yo creo que eso es ya actuando justamente sobre la base de los cambios que se están produciendo en el fútbol. Una de las razones de la crisis del fútbol ecuatoriano es que los modelos de gestión de la propia federación, como de los clubes, son obsoletos. Entonces, alguien tiene que modificar eso. Pero me da la impresión que los pasos que se están dando, no solo desde la presidencia en este rato de Villasís, sino de otros actores que están en ese contexto, pues no ayudan para nada. Con lo cual, la crisis económica de la federación, la crisis institucional de la federación, la crisis de legitimidad de la federación, es decir, esta multidimensionalidad que ha adquirido la crisis de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, empezará a saltar ya a niveles prácticamente complejos. Bueno, vamos a ver en todo caso, el tema del fútbol profesional está como para alquilar balcones, pero lo cierto es que se requieren cambios estructurales en el fútbol profesional mundial y evidentemente en los distintos territorios, con CACAF, con Ebol, han sido una vergüenza. Sí, sí, definitivamente, y tiene que ser lo más rápido posible. Y yo señalaría por lo menos dos, Carlos. Uno, yo creo que esas reelecciones indefinidas que nosotros hemos tenido en la FIFA, el caso más claro es el presidente de la AFA, de la Argentina, que estuvo 35 años, pero lo mismo pasó con Avelanche y lo mismo pasa con Blatter. Hoy día se está planteando dos cosas frente, dos posibilidades frente a eso. Uno es que haya un periodo de cinco años con una reelección. Y la otra que me parece mucho más interesante es que haya un periodo de cinco años y que este sea itinerante entre cada una de las cinco regiones, que me parece que puede ser interesante. Y una segunda cosa es que el fútbol tiene que empezar a concebirse como un bien público. Definitivamente. Fernando Carrillo, muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles y el próximo domingo. El domingo no voy a estar en el país, pero en todo caso estaré acompañando a mi club desde otro lado. Gracias, Fernando, un fuerte abrazo. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, yo los espero el día de mañana y sumos para su análisis, para su investigación y sobre todo para su conclusión. Un fuerte abrazo.